Su genial talento luchístico, este gladiador hace de cada encuentro una victoria, belicoso, beligerante. Su destreza radica en la rudeza, porque su grandeza en el ring radica en su dedicación al gimnasio. Por eso demuestra ser el último guerrero. Le acompaña un luchador que no anda pirateando, porque no es taxista ni microbucero, mucho menos vendedor ambulante. Es el cruel contrabandista del ring, corsario de Siete Mares, el pirata del pandemonium, Rey Bucanero. ¡Vamos! 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 Su apesa es un atributo nato, espléndido gladiador, que personifica la divinidad masculina. Su señorío es su emblema al ser el mil por ciento guapo, Súper. Nueve veces, ex campeón mundial de peso completo en Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Su dominio del idioma español ha hecho que se encariñe y quiera a México. Con ustedes, el sueño viviente de las damas, el vampiro canadiense. Por el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, los retadores, Sóquer y el vampiro canadiense. En la esquina opuesta, los actuales campeones, Rey Bucanero y el último guerrero. El comisionado en turno, don Felipe Cambrí, da fe a nombre de la Honorable Comisión de Lucha Libre. Réferis en turno, Pompín y Terror Chino. Llegó la hora de la verdad, la alianza del canadiense y el caliciense ha llegado en buen momento para disputar el campeonato mundial de parejas versión Consejo. Ahí están los dos referis que van a sancionar esta lucha. ¡Ya, Magadán! ¡Ya, Magadán! ¡Ya, Magadán! ¡Ahora qué? ¡Oye, doctor! Es que es el preámbulo de la derrota que van a tener el canadiense y ese caliciense de Sóquer. ¡Ay, por qué le tiene que echar más a los rudos, Miguel, por Dios! Bueno, pues, porque son los campeones, doctor. Porque son los campeones. Son los número uno, doctor. ¡De veras, Magadán! ¡De veras que te pasas, eh! Raúl Villarreal al timón de esta que es la nave de la producción de Televisa Deportes. La unidad móvil número cuatro. Aquí tienen ustedes los cinturones emblemáticos que se los robaron al super negro y al santo. ¡Eso es mentira, doctor! ¡Se lo quedaron a pulso! Y los sentan con orgullo, mirando al sol que los acaricia con esa paz y esos ojos y esa mirada sucia y pegajosa. Bueno, amables amigos, arrancamos con esta postal del ídolo de las mujeres, ex cantante de rock and roll, multicampeón mundial. En varias ocasiones ha sido monarca de la máxima división este vampiro canadiense. Plásica toma de referee ahí frente al rey bucanero. Alcanzando perfectamente y llevándoselo a la lona. Y un candado apretando con fuerza el vampiro canadiense en este terrero. Arrace lona. A ver, a base de fuerza. Vuelve a atacar el vampiro con este candado. Se gira el rey bucanero para contraatacar, para contrarrestar a este vampiro canadiense. Ahí en las cuerdas. Sin embargo sale proyectado el rey bucanero. Bueno, de poder a poder, serie de cabezazos ahí por parte del vampiro. Hacia el esquilero. Una presa ahí. Movimiento de suple. Se lo lleva al toque de espalda, pero llega el último guerrero. El vampiro canadiense llevando la mejor parte del trado de Shocker. Enfrente del último guerrero. Este último dice, come on. ¡Fuere mamen! ¡Que se mete terror chino! ¡Que se mete por Dios, Magadani! Doctor, está en su derecho de decir que la lucha es el rombo de batalla. Tiene razón, está cumpliendo con el reglamento. ¿No te parece, Miguel? Y poniendo a la autoridad este terror chino. ¡Ay, sí, manito, manito! ¡Sí, manito, Gaby! ¡Cálmense los dos, por Dios! Aquí vámonos con este que es el hombre de Xochimilco de la Venecia mexicana. Va a ser, amables amigos, una confrontación de alto voltaje cuando está regresando. Este que es el vampiro, idolazo de las féminas. El vampiro canadiense, el vampirismo se ha convertido en una de las subculturas más importantes, ven. Ese patadón. Y jalando fuerte a manera de palanca llegó rápidamente. Último guerrero. La lucha adquiere otra dimensión. Vampiro se lanza con todo al estilo. ¡Que cavernario galindo! ¡Cuidado! ¡Qué manera de salir! El vampiro pudo haberlo lastimado, doctor. Pero nada más, señoras y señores, ¡enorme! ¡Ya van dos, ya van dos el vampiro! ¡Que cada día está grande! A manera de suple y se lo lleva por encima de la tercera valla. ¡Golpe! Ahí sobre la espalda. Y ahora el que cae es el vampiro canadiense. Aquí está sobre la tarifa de protección. El público entregado a esta pareja de Shocker y del vampiro. Ahí está, ahora dijo del papo Soria. En este duro frente al último guerrero. Con la derecha. Siendo fallar ahí. Ahora conecta al último guerrero. Los dos al mismo tiempo. El que hace intentos ya por incorporarse es Shocker. Ahí lo tiene usted. Va por él el último guerrero. Esquivando. A los hombros. Y luego. Siendo el giro perfecto. Shocker. La presa de Muñeca. Y con el antebrazo golpeando al último guerrero. Que se calme ese Shocker. Porque aquí viene el mucanero. Bien por el lazo al cuello. Vampiro canadiense. Ahora sí empieza a morder el polvo. Se va a ir a las alturas. Segundo piso. Tercer piso. Cuidado. Suena la alarma. Suena la alarma. Vampiro canadiense. Vértice del juramento. Desde la azotea. La una a las dos. Uy, doctor Alfonso Morales. Vaya forma fenomenal. Extraordinaria. Amables amigos. Estamos en esta primera caída por el campeonato mundial de parejas. Que ostentan los rudos. Vaya ritmo y vaya progreso. Verdaderamente diéfano de este vampiro. Ahí queda colgado Shocker. Ahora estos guerreros del encierro van contra el vampiro con el antebrazo. Ahí se desplopa el canadiense. Pero pues, vamos a ver que lo que intentan nombres que se conocen perfectamente. Hay sincronización de educadora. Lo tienen de cara a las lámparas. El conteo. Tres segundos. Fuera. ¡Excelente! La victoria de los rudos en todo lo alto. Batiendo fuerte el tambor. Mientras Shocker muerde el polvo. Vean la manera como aplican esto que es la artimaña del montonero. Lazo al cuello. Nuevamente los rudos atacando. Con esa fortaleza. Cuidado. Shocker se lo está llevando. Cruzada. Rana. Shocker. Amables amigos, vean nada más. La inconsciencia de los rudos. No se han dado cuenta que están uno a uno. Aparece el caliciense de la gente. Amables amigos, vibrando. Como nunca en este que es el sexto, quesimo, noveno aniversario de la implantación de la lucha libre. ¡Vámonos! Aquí está Laura Carrana. Dos segundos únicamente. Vuelve a contar. Ahora se metió Rey Bucanero. Y cambia. Ahí al último guerrero. Le pone espalda plana. Una rana invertida sobre Shocker. Se metió de manera ilegal. Rey Bucanero. Había sido eliminado ya. Es indignante. Amables amigos, vamos a exponer nuestra queja ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y ahora por qué, doctor? ¿Por qué, Magadán? Tómalo con calma. No, no, no. No, 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 Magadán. Es indignante. El Rey Bucanero lo agarró. Por Dios. Así es, efectivamente. Bueno, pues aquí vamos a llevarle, señoras y señores, la repetición. Aquí había sido eliminado ya este hombre. El último guerrero. Ahí iniciaba el conteo. Observen ustedes. Rey Bucanero se mete. Los referís no se dieron cuenta. Ayudó al último guerrero. Le pone las espaldas planas. Tres segundos. Fuera. Bueno, pues por Televisa, claro. La mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores, vean el llenazo en la México Catedral. El anuncio de la segunda caída que está muy buena. No comete el error de cambiarle porque lo mejor está para venir. El silbatazo puede ocurrir en cualquier momento. Llamado a los valientes. Doctor Alfonso Morales. Vámonos, vámonos, Gavis, amables amigos del diálogo. De los aspirantes al centro que tienen los rufianes. Súrditos de Magadán que hoy han contado con el concurso del terror chino y del pompín. Y hay, si hubiese estado ese tigre hispano hubiese sido peor. El vampiro y la porra se levanta, se agiganta. Se hace enorme en esta México Catedral. El vampiro es arropado. Es cobijado por un pueblo mexicano que lo quiere. Que le tiene cierta adoración a este luchador. De la manera como el multicampeón logró esa pirueta. Pero no fue lo suficientemente fuerte como para vencer a estos guerreros infernales. Con un paso impresionante, los campeones. Ahí está. Este es el tratamiento doble ahí sobre el vampiro canadiense. Hacionado contrario a las patadas sobre el rostro. Y se gira hacia afuera del clavirate, pero el vampiro canadiense. Ahora el turno para Shocker. Vamos a ver. Por lo pronto falla estas patadas. El mil por ciento guapo. Shocker. Los guerreros del infierno aprovechan para coordinar sus movimientos. De lado a lado. Bueno pues. A base de habilidad. Vamos a ver si Shocker logra llevar agua a su molino. Ahora con el apoyo del vampiro canadiense. Aquí está. Este vampiro sobre la cuerda superior. Hace el giro. Se lleva al rey bucanero con esta patada. Y esto lo tiene que aprovechar Shocker. Hace fallar al último guerrero. Se afuera del cuadrilátero. Observa el panorama Shocker. ¡Ven a nada más! ¡Vuelos a toques! Y el santo. El santo. Campeando en el espíritu. ¡Qué maniobras que el querido plazo hiciera! ¡Y que está recreando! ¡Este vampiro canadiense! ¡Rin! ¡Rin! ¡Qué rin y qué nada doctor! ¡Se habla Nagadán! ¡Pues ahí está la manera como los técnicos se han impuesto en esta segunda caída de Alarido! ¡El público está con los técnicos! ¡Con el vampiro y con Shocker! ¡El doctor Galván ya entró doctor porque lo lastimaron! ¡Rin! 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 ¡Y eso qué doctor! ¡Ganaron los técnicos! ¿Cuáles mis técnicos? ¡Bien señoras y señores! ¡Octerven ustedes! ¡Así salía el último guerrero! ¡Y eso lo aprovechaban los técnicos! ¡Un Shocker! ¡Librando la cuerda superior! ¡Aquí está! ¡Vaya mortal! ¡Preciso! ¡Certero se muestra Shocker! ¡Y el vampiro movimiento de suplea! ¡Base de fuerza! ¡Vaya elasticidad! ¡Vuelve a tomar al Rey Bocanero! ¡Un crocheazo terrible! ¡Lo deposita en la lona! ¡Le pone las espaldas planas! ¡Viene el control de los referis! ¡Tres segundos fuera! ¡El último guerrero ya no alcanzó a regresar antes de la cuenta de los 20! ¡Así que de una manera clara, limpia, los técnicos emparejan la batalla! ¡Oye listo señoras y señores para llevarles lo que será la tercera caída! ¡Que está más buena que nunca! ¡Observen esta toma aérea que nos manda Don Raúl Villarreal! ¡Y en un aniversario número 69 de la lucha libre profesional! ¡Estos hombres celebran tantos años, tantas generaciones, tantas glorias para México doctor! ¡De manera que señoras y señores, nuestra gratitud a un mexicano visionario que en la década de los 30! ¡Inlumbró que este podía ser el deporte de la familia! ¡Vaya vigencia, vaya permanencia! ¡Y nuestra gratitud para Don Salvador Montenegro González! ¡La hermosa herencia! ¡Así es, aquí tenemos al último guerrero con Shocker! Acercando de golpes parece que saca la mejor parte... ¡Shoker! ¡Tompado! ¡Se deja ir sobre el último guerrero que ahí está! ¡Agarrado de la cuerda superior! ¡Agarrado ahora alcanza a esquivar el último guerrero a Shocker! ¡Una rana invertida! ¡Aquí lo tienes! ¡Falos planas! ¡Dos segundos únicamente! ¡Dos segundos según nos muestra gráficamente el referí terror chino! ¡Observen cómo ha sido cantina esta lucha! ¡Estamos en la tercera y parece que han transcurrido 10 rounds! ¡La gente sigue con Shocker! ¡Guardia artemarcialista! ¡La patada impresionante! ¡La segunda no llegó! ¡La tercera fue parada de esta manera! ¡Y viene el rudísimo con ese lazo al cuello! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tenía, doctor! ¡Efectivamente! ¡Estamos arrancando! ¡Y era que está Shocker! ¡Un poco de lo frente al último guerrero! ¡Ahí está Pompini, los aficionados! ¡Que se han dado cita en este local de la colonia de los doctores! ¡De la antigua Terosquicla para ustedes el deporte espectáculo de la lucha libre! ¡Un Shocker que vuelve a insistir en ese castigo! ¡Ahí está el golpe de antebrazo! ¡El último guerrero ahí agarrado de la tercera cuerda! ¡Vamos a ver qué es lo que intenta Shocker! ¡Por lo pronto lo colocó ahí en el esquirero de la tercera! ¡Shoker está en el vértice del juramento! ¡Shoker en frente del último guerrero! ¡Cuidado! ¡Algo está planeando! ¡Algo está elucubrando! ¡No se acomoda! ¡Shoker está en las alturas! ¡Cuidado! ¡Ya se levantó el rumbo! ¡Bien! ¡Corner Suplec! ¡Y se lanza el bucanero! ¡A todo galope! ¡Sobre un vampiro canadiense! ¡Dos contra uno! ¡Shoker logró salvarse el doctor Alfonso Morales! ¡Y vaya fortaleza! ¡Vaya raciedumbre! ¡Desde que es el caliciente Shocker! ¡Amables amigos! ¡Estamos vibrando! ¡En este aniversario vaya ayer a la familia San Román en pleno! ¡Viviendo las hazañas de los neogladiadores! ¡La nueva generación! ¡Un siglo que arranca con expectativas extraordinarias! ¡Vean nada más este hombre que le robó! ¡El centro al santo y al super negro 440! ¡Casa! ¡Fallando! ¡Ha fallado el último guerrero ese lance! ¡Muy a tiempo se ha quitado Shocker! ¡Sin embargo! ¡Ahí está cerca Rey Bucanero ya recuperado después de ese golpe! ¡Un crotch aquí sobre Shocker! ¡Algunos segundos ahí de Rey Bucanero por fin va a la esquina! ¡Vamos a ver qué es lo que intenta! ¡Bueno pues ya lo esperaba Shocker con esa patada! ¡Vuelve a dominar la pareja técnica! ¡Un Shocker de esta manera sorprende! ¡Así con esa patada! ¡Al Rey Bucanero que está muy lastimado! Lo lastimó, lo dejó en malas condiciones. Los huesos del Rey Bucanero crujieron. Los dos referis muy atentos. ¡Shoker haciendo el relevo! ¡Logró llegar! ¡Vampiro desde las alturas! ¡Qué manera de llegar con todo! Venía preparando el antebrazo para hacer sucumbir al Rey Bucanero. ¡Viene con este crotchito! ¡Va a acabar con él! ¡Qué va a hacer Doctor Alfonso Morales! ¡Ven además este giro con un mortal espectacular! ¡Amables amigos! ¡Lo cayó! ¡Lo cayó! ¡El vampiro lo somete! ¡Último guerrero ante el Shocker y Rey Bucanero! Amables amigos, vaya temperatura, vaya público. ¡Esta es una de las grandes aficionadas que no falla semana a semana la lealtad de un público que reconoce en el Consejo Mundial de Lucha y en la empresa que fundó a Don Salvador a la pionera y la líder! ¡Así es! ¡Aquí está el vampiro! ¡Llevándose a los dos guerreros! ¡Shoker! Esperando el momento aquí para apoyar a su compañero ahí, hacia afuera del cuadrilátero, Rey Bucanero. ¡Atención con Shocker! ¡Por encima de la tercera en esa plancha contra el Rey Bucanero! ¡Y este es el último guerrero mortal hacia el frente por encima de la tercera! ¡El vampiro está calando fuerzas de flaquezas! ¡Cuidado! ¡En cualquier momento se puede decidir hacia un lado a terror! ¡Cuidado! ¡Vampiro va a saltar! ¡En cualquier momento lo puede hacer! ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¡Salta con esa plancha! ¡Vampiro canadiense logra arrebatar el aladido del público reunido en la México Catedral! Y con un increíble grado de dificultad que al respetar le reconoce, porque no es usual tirarte un, hacer un lance en esa dirección, generalmente no haces a los lados, tienes que disminuir la velocidad. Así es, ahí está el conteo. ¡Vampiro! ¡Alcanza a regresar el vampiro, también Rey Bucanero! ¡El público al filo de la butaca! ¡A la expectativa! ¡Disfrutando de esta sesión luchística! ¡Los gritos de apoyo para el vampiro canadiense cuando tenemos esa patada que falla! Sin embargo, tras todo ir a los hombros, lo sorprende Rey Bucanero, una desducadora, no prospera la cuenta. Solamente dos latinos, el mismo vampiro lo dice gráficamente, mientras los referees, cada uno por su cuenta, cada uno en su sitio, trata de observar los rostros de los contendientes. ¡Vampiro tiene Rey Bucanero! ¡Lo azota de esta manera! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos! ¡No solamente, doctor! Vean nada más, amables amigos, una lucha de poder a poder, la evocación del queridísimo Profe Santo, apretando fuerte el choker fuera, sobre la plataforma, se está rindiendo Rey Bucanero, se está rindiendo Miguel, hay una confusión. ¡No, no se rindió Rey Bucanero! Ahora el último guerrero aprovecha con esta palanca para castigar al vampiro canadiense, también Rey Bucanero, palancas a los brazos, se rinde ya el vampiro. ¡Shokker ingresa rápidamente a la velocidad del láser! ¡Reparte de esta manera golpazo a diestra y siniestra! ¡Dos contra uno, Artimaño del Montonero! ¡Los campeones tienen la posibilidad! ¡Shokker en claves aprieto! ¡Shokker es azotado! ¡Shokker no se mueve, doctor Alfonso Morales! ¡Es indignante lo que está sucediendo, amables amigos de la República Mexicana! ¡Esto no se vale! ¡Eliminar a la velocidad! ¡Dos contra uno! ¡Una gran victoria! ¡No, no! ¡No va a ganar! ¡No, por Dios! ¡Retienen su campeonato mundial! ¡Dos contra uno, Miguel! ¡No! ¡Se ha mostrado aquí la clase, la superioridad de estos monarcas, los monarcas universales de pareja! ¡No se hace así, Miguel! ¡No se hace así! ¡Fueron dos contra uno contra el vampiro! ¡Dos contra uno contra el choque! ¡Porque se organizaron, doctor! ¡Se organizaron! ¡No! ¡Por qué no se organizaron con sus chachos! ¡No! ¡Al César lo que es del César, doctor! ¡Es indignante, amables amigos de la República Mexicana! ¡Así es! Y bueno, pues aquí están los monarcas universales de parejas. ¡Vaya lucha! Felipe Hamlich, comisorado en turno. Va a hacer entrega de los cinturones al rey bocadero. ¡Eso! ¡Eso es de la mecha que es! ¡Eso es de Coacalco que es Magadán! ¡Son los de la porra del guerrero del infierno, doctor! ¡Esa es la celebración! ¡Ay! ¡Los rudos de la mecha! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Y ahí está la madrina Gloria Tova. Entregándoles el cinturón de campeones. Un cinturón que habían dejado ahí un ratito. Ahí está la madrina Gloria Tova, doctor. Amables amigos de Televisa, indignación colectiva. Una victoria ilegal ante el amparo, señoras y señores de las autoridades. Señoras y señores, ¡sí es emoción! ¡Sí es! Espectacularidad internacional. Está en Televisa Deportes. ¡Sí! ¡Sí! El amado de Afrodita, diosa del amor y de la belleza en la mitología griega, este luchador es un símbolo del talento, de la genialidad luchística, porque se formó y se hizo allá, en la cosmopolita ciudad de Monterrey. Entrenado al pie del Cerro de la Silla, ha venido a México y ha conquistado no solamente la fama, sino el aplauso, el favor del público y el reconocimiento para este extraordinario gladiador que es ¡Tarsan Hoy! ¡Viva la Silla! ¡Viva la Silla! ¡Viva la Silla! ¡Viva la Silla! Su carrera de más de 20 años garantiza cada combate porque el morenazo de los cuadriláteros tiene casa, tiene sangre de luchador porque es hijo del prestigiado referí y ex luchador Carmelo Tropicazas. Aquí tenemos al negro, Negro Casas. En un encuentro cabellera contra cabellera, sin empate, sin indulto, lucharán a una caída sin límite de tiempo. En una esquina, Tarzamboy. En la esquina opuesta, Negro Casas. Referí en turno, el guarura de los cuadriláteros, Rafael Elmaya. Llegó la hora de la verdad. Sin empate, sin indulto, la cabellera de este Tarzamboy. Está en peligro, pero también la del negro, 4.40 Casas. Observen a Tarzamboy, rudísimo de 5 estrellas, 7 suenas y gran turismo. Atrás está el negro, 4.40 Casas. Ambos se han estado retando a lo largo de estos meses en un compromiso que ha cobrado dimensiones estratosféricas. Así se lanza Tarzamboy, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, ante el abucheo generalizado aquí, arrancamos. Cabellera contra Cabellera, vaya imán de Super Negro. Ahora o nunca, el momento de la verdad, con todo, a una sola caída. Negro Casas en problemas, arremete Tarzamboy, azotándolo ahí contra la lona. Ahora, todavía se da su tiempo para posar este gladiador rudo, Tarzamboy. Sin embargo, reacciona el negro Casas, ahí con el puño. Por eso le llama la atención el referee, el maya. Sin embargo, no se caza el negro. Vuelve a atacar a Tarzamboy. Despoder a poder esta batalla, Lombardo. Un negro 4'40 que puede ser frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente. Bien por los golopazos de Tarzamboy. Se verían las alturas, seguramente. Tarzamboy lo piensa demasiado. Sin embargo, aquí lo tienen, tercera cuerda. Qué bonito cayó sobre el pecho del negro, doctor. Con todo, con todo y que te has dedicado a derrotarlo. Te has dedicado a despeciarlo. Ya que pague la perna. Te has dedicado a difamarlo. Super negro está en el ánimo de la gente. Ya que pague la tanda este negro es el grito de la gente. Negro 4'40 observa la escena. Observen esto. Escuchen el alarido. La gente está al filo de las butacas. Calor a su máxima temperatura. Tarzamboy logra la osadía. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Uno, dos. Es caída única, Miguel. Así es, efectivamente. Dos segundos únicamente. Vuelve al ataque Tarzamboy. Vamos a ver. De esta manera, un crotch. Ahí sobre la humanidad, el negro Casas. Va a utilizar las cuerdas. Muy hábil en este tipo de lances. Tarzamboy, atercerá esto. Haciendo el giro. Cae en plancha sobre el negro Casas. Dos segundos. Vuelve a incorporar muy a tiempo Pepe Casas. Vamos a ver. Dominio pleno ahora del rudo. Está en juego la cabellera. Presa de muñeca, un martillo. Movimiento de qué. Vamos a ver. Una especie de nudo rosa. Ahí lo tiene. Y ahora, de suple. Perfecto. Lance bellísimo. De Tarzamboy, doctor. Efectivamente, Miguel Linares y Rodríguez. Esta toma se ha editado. Amables, amigos, estamos. Sexta, que es el noveno aniversario de la instauración de la lucha libre. Cabellera contra Cabellera. Aquí tienen al dirigente nacional de los rudos. Junto con Magadán, buscan la disputación ruda. ¡Ven nada más! ¡Ay, ay, 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 ay! Saliste la Gori, doctor. Ahí logrando la Gori Special. Una llave creada por Gori Guerrero. Vamos a ver si lo logra. Aquí lo tienen, Gori. Vamos a ver si logra vencer al negro. El negro siente que la espalda se le abre, que los huesos crujen. El negro parece que se rinde. ¡No aguantó las carnitas, doctor! Efectivamente, amables amigos, hay focos de alerta. Porque el negro estaba a punto de ser dominado. Así es, lo tiene con espaldas planas y tirantes a los brazos. ¡Atención a esto! Alcanza a incorporar, levanta, base de fuerza. El negro caza, rompiendo el contacto en la lora. Ahora está en problemas, observen ustedes, a base de fuerza. Parece que se recupera. Ahí está. Intentos para ponerle las espaldas claras de Tarzan Boy. ¡El coltado del referee! ¡Sale bien! El negro caza. Vamos a ver ahora, el público apoyándolo en todo momento. La patada del negro, tratando de diezmar físicamente a Tarzan Boy. El público nervioso, a la expectativa. Hay una cruceta terrible. Ahí a las piernas de Tarzan Boy. Sentándose además, esto hace más doloroso el castigo. Cuérdose por medio, Robardo. Señoras y señores, los huesos han crujido en esta batalla. Que se ha desarrollado a ras de lona. Donde ambos contendientes han mostrado lo mejor de lo mejor. Un negro que es flexible muscularmente, pero un Tarzan Boy que aprovecha perfectamente las condiciones. Y que además lo trae muy estrenadito, botas, cruzas y rodillero. Se ve que es quincena, Magadán. Celebrando el 69 aniversario como está en el calzoncillo de este Tarzan Boy. 69 años, muchas generaciones ya. Viene negro 4.40, jalando fuerte, castigando extremidades inferiores. Logró derribarlo, Tarzan. Parece que no se levanta, lo hace, pero con grandes trabajos. Viene nuevamente 4.40, atacando a todo galope Miguel Linares. Bueno, pues ahí tiene usted a Pepe Negro Casas. Hacer un compromiso difícil. Observen ustedes esta especie de candado. Y bueno, pues azotándolo en la lona. Nada, se incorpora el negro al fondo. Tarzan Boy se acerca al referee. Vamos a ver ahora lo que intenta el negro con esas patadas. Esquivando a Tarzan Boy. Alcanza a conectar el negro Casas. Estas caquetadas ahí por parte de Tarzan Boy. No tiene las cuerdas ahí en la esquina. El referee amenaza ahí descalificar. Tarzan Boy proyecta al negro Casas con el antebrazo. Golpeando. Se vuelve a escuchar el grito desde las alturas. Una arena abigarrada. Un público diverso, un público heterogéneo. Disfrutando de este deporte. Espectáculo de la lucha libre, doctor. Efectivamente, amables amigos, estamos. Una caída para la historia. Al fondo, una de las mejores entradas de los últimos años. Regularidad. Super Negro 440 Casas. Ahí aparece el gran boy del equipo de seguridad de la México Catedral. El orgullo de su padre, Pepe Negro Casas. El enorme Pepe, Pepe, Trofi Casas. Orgulloso progenitor de gladiadores. ¡Vaya! Cerca de donde está Porfirio Lagarde, su compadre. Efectivamente, doctor, la México Catedral empieza a girar más y más fuerte. Más y más rápido. ¡Bien el negro con esa orquesta! Así es. Ahí sobre Tarzamboy en este lance que le da buenos resultados. Tarzamboy que se resiste a regresar al cuadrilátero. Lo topo de la cabellera en Negro Casas. Vamos a ver con la derecha. Ahí va el cuadrilátero. Momento que tiene que aprovechar este hombre. Ahí cerca de Telésforo, el hombre de la campana. Y va el cuadrilátero, el negro Casas. Pero ahí está ya Tarzamboy que aprovecha con el antebrazo golpeando el rostro del negro Casas. La rechisla que se lleva Tarzamboy. Un candado japorés, candado de frente. Seguramente movimiento de suple. Así es. Ahí está. Llevándose al negro Casas. Que se queda quietecito, cuidado. Recuerden que es caída única. Uno. Dos. Negro no se mueve finalmente. Hizo un esfuerzo inaudito, doctor. Y es lo que querías, Magadán, tú. Y ya se ahorra ni por la piel. Esa cabellera la va a perder, doctor. Es cuestión de tiempo. ¿Qué quieres que liquiden a Super Negro 440? ¿Qué manera tan ingrata de difamarlo? ¿Qué forma de desprestigiarlo, Magadán? ¿Cómo puedes almacenar tanta maldad? A ver si así paga las porcelanitas que se llevó, doctor. ¿Tú lo crees, Miguel? De ninguna manera, doctor. Ahí vuelve a atacar Tarzamboy. Vamos a ver. Público ahí dividido. Un sector con Tarzamboy. Hay rudos también. Una desducadora. La casita. Ahí está. Enredadera con toque de espalda. Había contado los tres. No, nada más dos. Parecía que había contado los tres, doctor. Ahí tienes a la gente. ¿Cuál es tu opinión, Canciller Linares? Una desducadora, doctor. Están problemas en Negro Casas. Tres. Tres segundos. Gana Tarzamboy. Señoras y señores. Tarzamboy. Hoy logra esto. Cuidado. ¿Quién es esta persona, doctor? ¿Qué le pasa? ¿Quién lo dejó entrar? Es que debe de ser un aficionado, ¿eh? Debe de ser un aficionado. Debe de ser un aficionado. No, pues sí. Sí, efectivamente. Efectivamente, señoras y señores. Esto es para la historia. Es increíble, Magadán. Estarás contento, ¿no? Estarás contento, Magadán. Soy feliz de contento, doctor. Una victoria exuberante de este Tarzamboy. Oye, de veras, Magadán. De veras que eres malo, Magadán. Pero hay un dios, doctor. Pero hay un dios, Magadán. Habíamos dicho, doctor. Era cuestión de tiempo. Tarzamboy. Tarzamboy lo había prometido desde hace meses. No desconcentraste con lo de la tanda. ¿Qué por qué? ¿Por qué, Magadán? Estas porcelanitas que se llevó, doctor, no las ha pagado. Ahí está Tarzamboy, 69 años de la lucha libre profesional. Y ahora resulta que los de la Meche están contentos, ¿no? Claro. Por supuesto, doctor. O sea, los de la pasarela de la Meche, ¿no? No, pues no, Magadán. No, Magadán.